80 millones de pesos es el déficit con el que opera el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, Sudllevo, indicó Víctor Hernández Guzmán, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Respecto a los adeudos por los que se manifestó este sindicato durante el sexenio de Gabino Cuen, dijo que estos quedaron saldados. El líder sindical señaló que desconoce el monto exacto del déficit, ya que dijo cada uno de los seis directores que estuvieron informaban montos distintos. Hernández Guzmán confió en que este nuevo gobierno, a cargo de Alejandro Murat Hinojosa, dé solución a las necesidades en materia de infraestructura con las que cuenta el Yevú. De hecho, acabo de hablar con ella hace rato y me dice que sí, el pago se hará, el pago del aguinaldo, quincenas, prima vacacional, canasta navideña, días diferenciales, que ya habló con el secretario de administración del estado para que ese pago se realice en tiempo y forma. Cinco millones de pesos. La verdad es que el problema aquí, Karina, ¿verdad? Nos han puesto o nos pusieron director tras director, tuvimos seis directores. Cada uno de ellos manejó un déficit diferente a nuestra institución, ¿no? El último que yo escuché, ya sumando lo que se venía carriando y más el recorte presupuestal de esto, más lo que se necesitaba para salir de este año, era de ochenta millones de pesos, aproximadamente. Ese es el déficit. Exacto, digo, no tengo ahorita un documento a la mano como para corroborar la cifra exacta, pero eso fue lo que yo escuché en ese sentido, el déficit que presentaba nuestra institución. El secretario del Subllevo dio a conocer que la dirigencia sindical de la gremial se reunió con la nueva titular del Yevo, Raquel Orlando Marín, para asegurar el pago de prestaciones a fin de año a los más de ochocientos trabajadores que lo integran. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.